Salió sonriente, luego de ser interrogada por más de seis horas, en la segunda Fiscalía Contralavado de Activos. La primera dama de la nación, Nadine Heredia, respondió sobre los fondos millonarios de la campaña del Partido Nacionalista, a raíz del contenido de sus cuatro agendas, que detallan ingresos por más de tres millones de dólares. A la salida del Ministerio Público, evitó dar detalles sobre la investigación. He venido a cumplir con la diligencia que tenía el día de hoy, la investigación como todos ustedes saben es reservada, pero hemos avanzado, hemos avanzado lo máximo posible el día de hoy para poder tener unas buenas fiestas. En cambio, prefirió criticar duramente al gobierno del expresidente Alberto Fujimori, al que calificó de nefasto. En la época del Fujimorismo fue una época nefasta para el país, lo dicho por el presidente de la República solo ha recordado la historia de nuestro país, la cual creo todos deben recordar. Respaldó lo dicho más temprano por su esposo, quien manifestó que Fujimori es corrupto y ladrón y no está preso por pasarse la luz roja. El señor Fujimori no está preso, como ha señalado el presidente, por pasarse la luz roja, no es cierto, está en la cárcel por violar derechos humanos de mujeres, por ejemplo, y también él mismo se ha hecho culpable por los actos de corrupción de su gobierno. No estamos en ningún momento atacando al futimorismo diciendo la verdad. Por otro lado, la también presidenta del Partido Nacionalista aseguró que el exministro del Interior, Daniel Urresti, es el único precandidato de su agrupación. Ya vamos a determinarla prontamente, él es el único precandidato del partido, así que estamos trabajando, estamos trabajando a portas de esa candidatura. Se trata de la primera vez que Nadine Heredia acude al Ministerio Público en calidad investigada. La próxima semana se conocería los resultados de la pericia grafotécnica, que fue sometida para comprobar si su letra figura en las cuatro agendas.